Nos vamos a quedar con la salsa dura neoyorquina de Santiago All Stars. Nuestros invitados esta noche, un aplauso y al fondo están los músicos. ¡Suscríbete al canal! Y antes de la gente actuando indiferente Y antes de la gente actuando indiferente Usted contó que ella estaba diferente Usted contó que ella estaba diferente Y usted es un lengüetero, pero yo camino de frente Usted contó que ella estaba diferente Cuéntate la lengua, caballero, y no hable mal de la gente Usted contó que ella estaba diferente A mí que no me venga a criticar Que somos gente decente Usted contó que ella estaba diferente Tenga cuidado con lo que dice Que ella me pongo caliente Usted contó que ella estaba diferente La verdad yo estaba pensando Que tú eras diferente Usted contó que ella estaba diferente Sí, 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 date la vuelta charlatán Que te tiró el mambo en la frente Usted contó que ella estaba diferente Dígale a un macabreta Dígale a un macabreta ¡Suscríbete! 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 Un hombre conocido por nuestro público Héctor Parquímetro Briseño Y se suma dando vuelta a la página Jorge Asbun Santiago El Start está en Vida X Un aplauso ¿Qué puede ser? Parquímetro, bienvenido Un abracito, gracias Feliz año Sí, por favor Feliz año Oye, tomen el asiento Apretújense acá Vamos a quedarnos reventados Pero cómodos al fin Quiero entender algo Porque en Cadena Nacional Recibimos visitas musicales De todas las especies Y es nuestra especialidad Convidarlos, tenerlos acá con nosotros Pero la salsadura neoyorquina Es un fenómeno que nace En los Estados Unidos En la década de los 70 Y ha sido replicado por ustedes Hace ya un buen rato Hay un público Hay un nicho Vamos a la historia Jorge La salsadura neoyorquina Una breve clase Para entender Bueno, nace En los barrios marginales De Nueva York En los barrios latinos En la década de los 70 Con todos los inmigrantes Latinos que había En esa época Que eran principalmente Puerto Riqueños Cubanos Dominicanos Mexicanos Venezolanos Colombianos Llevan su folclor Afrocaribeño A las calles Y lo mezclan Con el jazz norteamericano Y le ponen letras ¿No es cierto? Del diario Vivir Y ahí nace lo que es La salsa neoyorquina Donde el latino Que estaba un poco reprimido En esa época Se logra expresar Tocando el músico latino Y por eso que la salsa dura Que es la que hacemos nosotros Donde hay muchos solos Y donde es muy violenta Y donde la orquesta Suena fuerte Porque era una forma De expresarse Del sentir del latino De esa época Sucia, callejera Callejera Parquímetro Tú eres una especie De camaleón Camaleón Un David Bowie chileno Te hemos visto En un sinfín De programas de televisión Ahora está saliendo La carta ajuste Del Canal 5 La carta ajuste Del Canal 5 Mira Una cosa impresionante Pero Parquímetro Podríamos decir Que Santiago Altar Es tu proyecto Más de acá Más de acá Más personal Por supuesto que sí Es el verdadero Parquímetro Es el verdadero Porque ahí yo me siento Totalmente realizado Ahí me Descargo Todas mis emociones Porque resulta Que también Uno es músico También de orquesta De televisión Pero los músicos De televisión Estamos sometidos En el sentido De que nosotros Tenemos que tocar Obligadamente Cada cortina La dictadura De la cortina La dictadura Entonces Me mandan Un músico Oye Ahora Presentamos A un artista Dando A mí la que me siempre Me gustó Es ¿Esa era de cuánto Dale el show ¿No? Ese no Esa era tu tarde Refrescante Esa parte Claro Entonces está insumitido Pero resulta que acá Con la salsa Yo me siento organizado Yo me siento Pero ya Me descargo Largo todas Mis emociones Toda la ira Toda esa ira Largo todo Lo que he pasado En el día Descargándome A las 3 de la mañana Con Santiago del Estar ¿Hace cuántos años Que hiciste Santiago del Estar? Ya estamos ya Con 6 años Lo empezamos Como jugueteando Como sin querer Bueno, elegimos los músicos Con pinzas Con pinzas Porque aquí se necesitaba Músicos comprometidos Músicos que tuviera corazón Músicos de orquesta de Caceputa Eso se necesitaba Para las orquesta de Caceputa De Lenocinio Oye, espérate un poco Estoy preocupado Porque ahí está llegando Tanto solo acá Que se está quemando Se está quemando la testa Así que no va a pasar El gorro oficial de Santiago del Estar Para que se lo ponga En la cabeza Para que se muñeca inflable Permiso ¿Qué cosa? ¿Será esa muñeca inflable? Ahí está Es fantástico A esa muñeca vieja Se le está viendo el cartón Me faltan los puros cachos Para hacer una saltarina Oye, Santiago del Estar Sigue funcionando No se detiene brevemente La escena El movimiento El público Que consume La salsa dura ¿Dónde están? ¿Quiénes son? ¿Cómo los ubicamos? Es público muy fiel El salsero es muy fiel Y está en un circuito Digamos aquí Nacional Donde hay diferentes Locales de salsa Y lo más importante Lo que nos sucedió Al año pasado A fines del año pasado Fíjate que el salsero José Alberto el Canario Internacional De los mejores cantantes De salsa que hay A nivel mundial Hizo una gira por Argentina Específicamente Rosario, Córdoba Y Buenos Aires Y no vino con su orquesta Sino que eligió A Santiago del Estar Para acompañarlo en la gira De Chile De Chile De Chile nomás Así es Muy bien Caballeros Quiero agradecerles La presencia aquí Pero lo que sabe hacer Santiago del Estar Más que conversar Es tocar la salsa dura En cadena nacional Los invito a que tomen pie Y vayan a nuestro escenario Para prepararse Con la recalada de músicos Que hay allá ¿Cuántos hay allá Parquímetro? 12 o 3 12 o 3 Muchachos ahí van Vayan por favor A acomodarse Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Sí, sí, sí Solina Pero sucede Que fue otra cosa Entonces yo me encontré Recibiendo el abuso De la gente impaciente Que no podía pasarme Eh, blanco No me desacachar Vamos, vamos Salte del medio Hubo uno que me gritó Oye, tú eres un idiota Y otro que me enseñó Su dedo del medio Ahí fue que me cantaron Los choferes siguientes Mueve, muévela ya Mueve, muéve la cachada Que yo quiero pasar Mueve, muéve la cachada Que yo quiero pasar Mueve la cachada Que yo quiero pasar Señor, señor, señor Que espéreme un poquitito Hoy que la voy a arreglar Mueve, muéve la cachada Que yo quiero pasar Sí, sí, ya lo sé Ya lo sé, ya lo sé, muchacho Hoy que te quiere marchar Mueve, muéve la cachada Que yo quiero pasar Oiga, no se me ponga bravo Y ayúdeme a empujar Que yo quiero pasar Que yo quiero pasar O si no viene la policía Y me va a multar Y me va a multar Parte por aquí Parte por allá La grúa llegó La grúa llegó Que alegría la grúa llegó Mueve, muéve la cachada Que alegría la grúa llegó ya llegó y lléveme a la casa no me moleste no me moleste más que ya llegó y ya llegó que ya llegó y ya llegó ay mi cantita me espera por eso voy a tíreme señor ay llévese esta cacharra vende que con la sandiago me voy